Esto ya te digo, va a ser espectacular. Solo de lo que conversamos mientras sonaba divididos con este temardo, pasaron 13 minutos de las 2 de la tarde, y este señor, que tengo a mi lado, es nuestro invitado para el Yo Hago de este jueves. Ustedes saben, Yo Hago es nuestra sección de oficios, ahí donde hurgamos en el trabajo de alguien, que puede ser un trabajo o muy extraño, o muy común, muy habitual, pero que no sabemos cómo se hace. Bueno, Daniel Carunchio es tanatólogo embalsamador, y tiene la gentileza de visitarnos hace 45 años que está en el rubro. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Desde chico, porque no tenés muchos más años que esos. Sí, tengo muchos más, sí. A los 15 entré de cadete en una empresa funeraria de la familia, y bueno, acá llegamos. Y este que está acá es tu hijo, tu heredero. Este es Lucas, que es también tanatopráctico. O sea que es algo, ya sabemos que se hereda. Sí, te tiene que gustar, no sé si te tiene que heredar. Te tiene que gustar lo que haces. Tu relación con los cuerpos muertos, ¿cómo es? Es habitual, es esporádica. Es diaria, es, no sé cómo explicarte. Es una forma de tratar de elegir, de ayudar a esa familia que está pasando por un momento de dolor, de ira, de negación. Pero todos los días estás en contacto con un cadáver. Casi todos los días, te diría yo. Qué fuerte. No sé. ¿Cómo lo vivís vos? No, no sé si es fuerte. Yo por eso te digo, a mí me gusta ayudar a esa gente y poder lograr que esa persona que falleció, por ahí por una larga dolencia o por X motivos, tratar de que esa familia pueda despedirse dignamente, sin aprensiones, sin olores, sin derrame de líquidos, recuperando sus facciones naturales, logrando que pueda decir qué bien que está el abuelo. Está dormido, está descansando. Eso es lo que tengo que lograr. Daniel fue subdirector de la morgue de la UBA, ahora asesora a la unidad académica de morgue en la Universidad Maimónides, y además tiene una funeraria. Contame primero qué hace específicamente un tanatopráctico y qué hace un embalsamador, porque son dos cosas distintas, ¿no? No, mira, te cuento. La diferencia que existe es entre embalsamar o taxidermia, que una es principalmente para lo que son animales, se hace una conservación del cuero, del animal, se utilizan ojos de vidrio, garras de plástico, los hicos, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, que nosotros conservamos piezas anatómicas, con tres aspectos distintos. En el aspecto funerario, para que no haya olores, derrame de líquidos, contagio de enfermedades, y demorar la descomposición de ese cuerpo por el periodo que sea necesario, días, semanas, meses o años, con un tope, porque el cementerio te exige la renovación o exhumación de esa tierra cada cinco años, dependiendo del cementerio. En el aspecto académico, hacemos la conservación de cuerpos, para que los estudiantes de medicina puedan trabajar con material cadavérico real, pudiendo trabajar con su textura, su coloración, su musculatura, todo intacto y sin tener olor a químicos. Y después hacemos lo que es conservación para evidencias, suponente que hay una muerte dudosa de un personaje X. Sí. Y la justicia hace una necropsia para determinar la causa de muerte, y dentro de tres meses o cuatro meses quieren hacer una segunda necro para buscar algo específicamente. No van a encontrar nada, porque el cadáver ya está descompuesto. Claro. Lo que nosotros hacemos es conservar ese cuerpo, conservando sus evidencias, para posteriores necropsias. Ok, o sea, lo que se hace con los animales, esto de conservar el cuero y llenarlo con algodón y esas cosas, ¿no se hace con humanos? No. ¿Porque no se puede hacer? ¿Alguien lo prohíbe? No, no, son técnicas totalmente distintas. Nosotros utilizamos el sistema circulatorio para conservar, ingresamos por vía arterial y expulsamos por vía venosa los fluidos. Entonces, hacemos un reemplazo de todos esos fluidos dentro del cuerpo para que pueda ser conservado naturalmente, con su textura natural, con todo exactamente igual. Entiendo. Ahora, vos dijiste días, semanas, meses o años. Sí. Me imagino que deben ser tratamientos distintos para días que para años. Sí. Cambia un poco la química, sobre todo, la cantidad que se inyecta, pero el promedio de los cuerpos que se le realiza tanatopraxia son cuerpos que van a ser velados, porque ya te digo, o tuvieron alguna enfermedad, una larga dolencia o algo repentino, o un infarto muy importante, donde esa persona queda morada cianótica totalmente. No es lo mismo despedirse de esa persona naturalmente, viéndola como era en sí, que viéndola toda morada, perdiendo líquidos. Entonces, hay mucha gente que lo hace por estética, pero en realidad, básicamente, lo más importante es la parte sanitaria de todo esto. Claro, ¿es obligatorio que vos lo desinfectes al cuerpo? No es obligatorio en la Argentina, en Europa sí es obligatorio. Ah, mirá. En Europa, todo cuerpo que no es embalsamado tanatopraxiado es velado en lo que se llama túmulo. Túmulo es la capilla ardiente detrás de un vidrio, como el estudio. El cadáver estaría del otro lado del vidrio. Vos no tenés contacto si no está preparado. Si está preparado, sí podés tenerlo en el lugar que estás vos. Acá, yo he visto muchos velatorios a cajón abierto, y, bueno, el cuerpo ese, yo intuía que pasaba por alguna desinfección. Cuando el féretro está abierto, hay muchos riesgos de contagio. Suponete que yo tengo ahora una enfermedad infectocontagiosa, que ni siquiera yo sé que la tengo. Sí. Me muero acá. No, Daniel comió mucho, estaba gordo que yo, le di un infarto. Me llevan a la sala velatoria. Sí. Y yo tengo una enfermedad infectocontagiosa. Hasta que la última célula no se muera, esa enfermedad sigue estando. Entonces, si yo empiezo a perder líquidos, y viene uno, Lucas, y me saluda, ay papito, que yo, o no, me quedé con todo. Sí. Y después te saluda a vos. Está transmitiendo la enfermedad. Sí. ¿Entienden lo que digo? Entonces, no, lávense las manos, pero después vas al velatoria y te dan un beso, que le estuvieron dando un beso al fallecido, que estaba perdiendo líquido, y el de la empresa hizo. Claro, le corrió un poco el líquido y no lo desinfectó, y nada más. Sí, pero no es desinfectar por fuera, es desinfectar por dentro el problema. Claro. Si nosotros no hacemos un tratamiento para poder exhibir ese cuerpo, el riesgo va a seguir estando. Tampoco creemos pánico, no pasó, o si pasó no nos enteramos, porque el médico dice que es un virus. Pero lo que corresponde es desinfectar ese cuerpo, esa pieza anatómica, para que pueda ser exhibida, y no haya riesgo de contagios en la comunidad. Elaborar, ayudar a esa familia a elaborar el duelo, verlo en las condiciones que corresponde, y sobre todo, el cambio es importantísimo. No, no, no lo puedo creer. Daniel, más allá de esto que vos decís, que se lleva adelante esta práctica en muchos casos para los velatorios, o para los casos que, no sé, hay una causa judicial mediante y demás, ¿para qué te suele pedir una familia que, por ejemplo, quieren que embalsamen a algún ser querido que falleció? ¿Cuál es la razón? Mira, sobre todo la parte estética, la gente cuida mucho la parte estética, se fijan mucho en el esmaltado de sus uñas, en un montón de detalles, porque la persona era muy coqueta. Pero hay casos de accidentes que antiguamente te decían, con el féretro cerrado, no lo pueden ver. ¿Por qué me privás a mí de despedirme por última vez, si existe la posibilidad de arreglarlo? Yo he reconstruido cuerpos que no existían en el rostro, y se puede reconstruir tranquilamente. ¿Pero cómo haces eso, Daniel? ¿Le pones un hueso, una prótesis? No, no, no. Cuando son accidentes, ese cuerpo va a la morgue judicial. Sí. El médico forense hace la apertura de sus cavidades para determinar cuál fue la causa de la muerte, y yo ya tengo todo abierto, tórax, abdomen, cabeza, todo abierto. Entonces puedo hacer lo que se llama una reconstrucción ósea. O sea, puedo empezar a unir pedazos de huesos, digo pegar para que me entiendan, ¿no? Pero hay una maquinita para sellar eso, que se llama calvarium, que lo voy uniendo con esas cositas, y primero reconstruyo la parte ósea, y después trabajo sobre el rostro. Si hay faltantes, puedo usar cera, puedo usar caucho, puedo usar un montón de productos, como, no sé si se acuerdan que había un, varios chicos que hacen máscaras en silicona, que son las veces, y vos decís, es exactamente una persona. Bueno, nosotros conseguimos el mismo efecto. Guau. Y eso después se termina con lo superficial, digamos, maquillaje. Sí, claro, con lo que le llamamos la estética. Bien. Y eso, ¿te lo piden para exhibir solamente en el velatorio, o algunos te piden enterrarlo así también, y que dure años, como vos decías? No, no. Yo cuando acondiciono un cuerpo, no es solo para el velatorio, sino va a quedar así hasta el día de su exhumación. O sea, que si abren el cajón a los, no sé, cinco meses, seis meses, la persona fallecida está así. ¿Puedo hacer una corrección? Sí. Cajón para los zapatos, para las herramientas. Ataúd vacío, féretro lleno. Claro. Escuchen. Ah, féretro es cuando está lleno, cuando tiene una persona adentro. Claro. Está bien. Cuando vos abrís el féretro, lo vas a ver en las mismas condiciones que lo preparamos el primer día. Salvo que vaya a tierra y continúe su proceso de descomposición natural, pero demorado, en vez de demorar cinco años, va a tardar diez. También depende del suelo, si es alitroso, si hay humedad, si no hay humedad, si la napa de agua está cerca. Y además, lo que nosotros conseguimos es que los cuerpos que inyectamos, que tratamos, no contaminan las napas de agua con cada verina. Claro, claro. Eso es importante. Porque no desprenden fluidos. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Con qué químico? Bueno, eso es una mezcla de productos. Lleva alcohol metílico, borato, sodio, glicerina, lanolina. Cada uno cumple una función distinta. Por ejemplo, el ácido fénico es un antihongos. Que vos me decías, los conservamos en un frasco con formol. No, es un poquito de agua y ácido fénico. Ya la pieza está tratada, está conservada. Lo que tengo que lograr es que no se formen hongos para que se siga conservando naturalmente. ¿Formol usas? Muy poquitito. Calculá que en la inyección debe tener en el total de los 12 litros unos 100 centímetros cúbicos. ¿12 litros de líquido le inyectás a cada cuerpo? Sí, mínimo. Mirá. ¿Eso por qué? ¿Es porque pierde al morir? No, porque yo voy a reemplazar todo el fluido sanguíneo. Lo que genera la descomposición es la sangre. ¿Ustedes se acuerdan que antiguamente los cuerpos, no, los animales que dejaban en las jaulitas colgando, secándose, era para que se desangren. La jaulita era para que no se lo coman los bichos, los animales. Claro. Bueno, yo lo que hago es sacar todo el fluido sanguíneo y reemplazarlo por fluidos que son conservantes y le van a dar su color natural. Si yo le saco la sangre queda pálido el cuerpo. Claro. Entonces voy a tener que usar un fluido que tenga un color para que dé la misma coloración de la piel. Está apoyando, Daniel, en este momento su dedo en la... Presionando la mano para que cambie la coloración. ¿Por qué? Porque no circula la sangre. Claro. ¿Y los órganos quedan? Los órganos quedan exactamente igual. Por eso hablamos de conservación de evidencia porque si vos me decís se murió de un infarto y después vos haces una denuncia con una duda de la causa de la muerte. Sí. Ese cuerpo pudiera la morgue tranquilamente y determinar cuál fue la causa del fallecimiento. Primero porque conservamos qué comió, qué tomó, todo eso y además el cuerpo tiene lo que se llama la caja negra del avión que no es negra. ¿En qué sentido? El avión tiene una caja negra. Sí, sí, claro. ¿El cuerpo dónde está? Bueno, en el ojo es el humor vitrio. En el humor vitrio si vos consumiste drogas, alcohol, todo eso, hasta 18 días después de la muerte nosotros conservamos toda esa evidencia. ¿En serio? Sí. Impresionante. Impresionante. Los que quieran lo pueden ver a Daniel que por supuesto está íntegramente vestido de negro. De negro igual que su hijo. Casual, casual. Que, bueno, ambos son de familia funeraria. Lo pueden ver en el canal de YouTube de Radio con Vos. Es realmente impresionante tu trabajo, Daniel. Y... Sí, pero me quiero saber ¿cómo llegaste a eso? Bueno, ¿a quién? La familia. De los 15. Está bien, pero en el momento en el que te vinculás con tu familia y demás, ¿en qué momento vos mismo te empieza a apasionar esa cuestión? Te cuento. Es rara la historia igual, ¿eh? Yo empecé a los 15 en lo que era Cochería Paraná. Una empresa familiar. ¿La de Péculo? Péculo. Mi segundo apellido es Péculo. Yo soy Daniel Caruncho Péculo. Ah, mirá. Qué grande. Empecé en la empresa de empresa en Monstro. 35 sucursales, 70 velatorias, 3 cementerios, 2 crematorios, 500 empleados. Nada, un mundo. Pero todos mis primos estudiaban administración de empresa. Digo, yo no voy a manejar nunca este negocio porque lo van a manejar los chicos. Y yo estaba en ese momento en asuntos internacionales. Nada que ver con los cuerpos. No tocaba un cuerpo. Y viene un señor de Colombia, Fernando Arango, Madrid, y me dice, escúchame, lo que se viene es el embalsamamiento. No toco un cuerpo ni de casualidad, Pedro, olvídate. Yo me dedico a esas relaciones internacionales. No, venite a Colombia que te va a gustar, qué sé yo. Bueno, vamos. Me fui a Colombia. El que me enseñó a mí era un señor muy empírico, Américo. Agarra así un corazón en mi cerveza. Este es el corazón. ¿Un corazón humano lo agarra en sus manos? Sí, sí, sin guantes. ¿Cuánto tiempo muerto? No, no, lo estaban preparando. Digo, no, esto no es para mí, muchacho. Yo me voy. Claro, ¿cuánto tiempo tardaste en superar esa impresión? No, no, casi me muero ahí. Claro, claro. Che, me empecé a transpirar. Sí, claro. Me estaba bajando la presión, evidentemente. Me dice, no, bueno, esto puedo tener que usar guantes. Este Américo, no hagas eso, le dice. Bueno, me enganché y nada, empecé y después me fui a Guatemala, después me fui a Panamá, después me fui a Rusia, me fui a China, viendo en cada lugar del mundo cómo hacían y qué técnicas utilizaban. Más o menos parecida en todos lados, todos tenían algún secretito. Entonces, ¿qué hice? Lo traducí al argentino. Claro. Me lo traje para acá, me empecé a juntar con chicos de Colombia que ya tenían mucha más experiencia y armamos la carrera en Colombia, en el Tecnológico Antioquía. Armamos la carrera ahí y después ya me dediqué a dar cursos acá en Argentina. Yo siempre con mi laboratorio y dando cursos para los chicos. Muchos chicos que estudian criminalística le apasiona el tema de la muerte y vienen a hacer los cursos. Daniel, ¿es legal si alguien viene y te pide mira, conservame este cuerpo de este ser querido y no lo quiero enterrar, lo quiero tener en mi casa? No, la ley dice que vos tenés que inhumar en un cementerio o cremar. Lamentablemente no podés. Creo que debe haber alguna vía de excepción porque sé de un caso de Salta que me llamó un señor para conservar a, no me acuerdo si era la mamá o la hija, que la llevó a, no sé si fue a Ucrania, ¿dónde? A que se la embalsamen y la trajo de vuelta pero no sé si la tiene exhibida en su casa o no. Pero yo creo que hay alguna vía de excepción porque antiguamente en los campos, en realidad el cementerio estaba en tu propio campo. Claro, en el fondo de la casa. Sí. Entonces, yo creo que tiene que haber alguna vía de excepción. El caso de Evita lo conoces porque supone que estaba embalsamado el cuerpo. Sí, bueno, es una historia larga. Es un cuerpo que fue profanado, que fue trasladado a otro país con otro nombre, pasó por varios procesos. El primero es el atanatopraxia, el embalsamamiento. Después el cuerpo empieza a tener problemas porque no está en los lugares adecuados. Ahí fue preparada por Pedro Ara. Después se terminó en un tratamiento para fines. El cuerpo está hoy en el cementerio de la recoleta, cuatro metros bajo tierra. Ok. Supuestamente en algún momento se va a trasladar a San Vicente junto con el cuerpo de Perón que ya lo alojamos allá. ¿Vos estuviste en ese traslado? Yo estuve en la exhumación del cuerpo de Perón, estuve en la extracción de ADN por el caso de la señora Holgado, viajé a España a hablar con la esposa del expresidente para que nos dé la autorización junto al doctor Linares que es el abogado de la familia Perón y Alejandro Rodríguez Perón que es el sobrino-nieto. Perdón, o sea, ¿la conoces a Isabel? Sí, a Isabel, a Alejandro Perón. Mirá, qué loco, muy poca gente la conoce, ¿no? Muy poca gente la vio después de que se la llevaron los filicos en el golpe de Estado. No lo tuve en cuenta, pero sí. Sí, al doctor Linares, a todo. Y bueno, nos dieron la autorización para hacer la reconstrucción y reparación del cuerpo del general. ¿Qué significa eso? Es que el cuerpo de él estaba en malas condiciones porque cuando sufrió la profanación de sus manos, el cuerpo no se le hizo nada y además no se lo selló. Quedó la caja metálica, la caja interior de zinc del féretro sin sellar y eso se llenó de hongos. Entonces el cuerpo no estaba en las mejores condiciones. Yo en ese momento estaba en la facultad de medicina, pedía autorización a la facultad para utilizar las instalaciones para hacer la reconstrucción ahí, que la custodia esté con policía federal y gente del ejército. Primero me dijeron que no, después me dijeron que sí, que me cobraban un valor simbólico por el uso de las instalaciones, pero apareció el caso de la señora Holgado que decía que era la hija y la justicia tomó la decisión de no innovar, de no autorizar la conservación del cuerpo y vino personal de policía para hacer juntos cuando al momento que hicimos la exhumación hicimos la extracción de piezas óseas para el estudio ADN que después dio negativo que ella no era hija de General Perón. De ahí el cuerpo lo trasladamos a la CGT. No sé si se acuerdan que decían que habían cambiado el ataúd que el cuerpo de Perón se había ido para un lado. Les cuento por qué fue eso. Hay un documental hoy que está... Dice cualquier cosa porque yo llevé tres ataúdes porque yo no sabía cuál era. El cuerpo estaba en la bóveda en el subsuelo detrás de un vidrio blindado lleno de hongos que no se veía nada para adentro. ¿Cuál es la medida del féretro que tengo que colocar? Del ataúd que tengo que llevar. Llevé tres medidas. Pero no te habían dicho cuán alto era... No, no, pero no importa. Pero hay que ver si se redujo el cuerpo si no se redujo el cuerpo si con los hongos... Yo llevé tres ataúdes presidenciales en el que correspondía pusimos el cuerpo los otros vacíos los mandé el depósito de vuelta. O sea, no era... Flashearon que era una distracción. Lo mismo pasó con el hijo de Carlos Mene Jr. Con Carlito Jr. Cuando fui a la quinta a condicionar el cuerpo que saqué del Cristo se llevaron el cuerpo a otro lado. No, señora. El cuerpo fuimos a hacer la exhumación en el cementerio de la Tablada. Claro. No, la gente... ¿En qué otros casos de famosos interviniste? ¿Sobre qué otros cuerpos de gente conocida te tocó trabajar? Muchos. A ver, ¿quién más? José María Muñoz Poli Armentano Frondizi de la Rúa ¿Qué sé yo? Soy medio malo para la memoria. ¿En algún caso recordás algo que le hayas tenido que hacer especial como tratamiento para poner bien el cuerpo? Digo, sin faltar por supuesto la discreción y el respeto a la familia. Poli Armentano fue asesinado, ¿no? ¿Quién? Poli Armentano. Sí, un disparo. Claro, digo, fue una muerte violenta. ¿Qué hay que hacer con un disparo? ¿Qué haces? ¿Lo rellenás? No, no, el cuerpo va a la morgue judicial primero el médico forense determina cuál fue el acaso de la muerte cuando yo tengo un certificado de función ahí recién puedo empezar a trabajar. Por eso, ¿y ahí qué haces? ¿Para disimular un disparo? Primero hago la conservación de todos los tejidos y después reconstruyo la zona afectada ya sea con cera con siliconas con distintos productos. Pero la idea es que no se vean heridas de ese tipo. No, 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 es más usamos pelo artificial hacemos un montón de cosas. ¿Pelo artificial también? Y sí, porque el impacto de bala fue a la altura de la 100 pero el colgajo que sacan el cuadradito que saca el médico para ver la distancia de disparo a la pólvora es importante ¿me dejó un agujero? Es un montón. Entonces, todo este pedacito que está sin cabello tengo que darle forma. Me está impresionando mucho. Daniel, ¿alguna vez te dio mucha...? Vos contaste lo que fueron tus comienzos con este corazón donde casi te desmayas. ¿En algún momento ahora ya con la práctica todos los años que tenés dijiste este trabajo no lo puedo hacer o te hizo sentir muy mal o te dio mucha pena alguna situación? No, al contrario. No hay trabajo que no pueda hacer. Me parece que siempre discuto con todos y le digo siempre podemos ayudar. Siempre. Por ahí no va a quedar lindo como uno pretende pero siempre vas a ayudar a que esa familia pueda verlo mejor de lo que llegó. Ya solo con el lavado correspondiente ya eliminamos todo lo que sea superficial. Si nosotros conseguimos inyectar y desinfectar todo ese cuerpo y hacer una buena reconstrucción y una buena tan autoestética esa familia no se va a olvidar más de esto. ¿Qué fue lo que te pidieron más raro Daniel? Una familia respecto a un cuerpo. No, bronceado. Que esté bronceado. ¿En serio? Sí, el señor es bueno. Sí, porque si no parece que bueno, en general parece pálido. Bueno, pero por eso te decía nosotros los químicos que utilizamos tienen colorante. Ese colorante te da la pigmentación de la piel natural. En el caso de este señor que amaba tomar sol y quería estar bronceado lo que hicimos fue aumentar la dosificación del colorante para que esté rosadito. Extraordinario. No, claro, no rosadito. Marroncito, tipo un Hawaiian tropic. Pobre jamoncito. Ahora, mantuviste embalsamados con el tiempo. Yo conocí la tumba de Lenin embalsamado. Yo lo fui a ver. Y, viste, parece como parece un muñeco. Un muñeco. A mí no me convenció. ¿A vos no te convenció? No me convenció. Si me preguntás a mí yo creo que no es el cuerpo de Lenin. Para mí es un muñeco. Ah, no. No, ¿crees que no es? Yo creo que no. ¿Y el caso de Mao? No fui. Pero creo que no. Está muy caído, no, no. Pero, viste esta sensación de la ignorancia que pareces como de cera, ¿no? Parece un muñeco. Y aparte, no podés mirar mucho. Te están empujando. Sí, tenés que caminar. Niet, niet, niet. Los maquillajes que usás, Daniel, ¿son parecidos a los de los vivos? Sí, muy similares. Tienen más virtudes los míos que los de los vivos. Más potencia. Sí, tienen más vitamina A, tienen más cosas puras que realzan el tejido. Por supuesto que no es que algún día se te acaba y le pedís la sombra a tu mujer y no es que... Yo rejunto de todos, de la tía, de la abuela, de todo el mundo. ¿En serio? Todos los que no usan me los dan. Qué impresión, boludo. ¿Tuviste alguna experiencia paranormal? ¿Algún momento así como que dudaste de...? No, uno le echa la culpa al muerto, pero el muerto no tiene que ver. Un día prendimos la bomba inyectora. Esto es como si fuera una diálisis. Es una bomba que inyecta los fluidos vía arterial y drenamos vía venoso. Mucha impresión me da. Lleva presión y caudal porque nuestras arterias soportan la sístole del corazón que cuando el corazón empuja la sangre eso genera una presión dentro del vaso. Entonces, la bomba tiene una presión para no romper los vasos. Sí. Cuando prendimos la bomba el cuerpo se empezó a mover. Está vivo. No, boludo. No, no estaba vivo. No, no estaba vivo. Fue que la presión de la bomba no había sido regulada. En el número que tenía que estar tenía que estar en 10 y estaba en 80. Entonces, el fluido entró tan rápido que él movió el tejido. Pero es cierto que quedan algunos reflejos en un cuerpo, ¿no? No es así. El único reflejo que hay es la generación de gases que genera ruido. Necesito solamente otro... Pará, 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 pará. ¿Cómo que gases? Sí. Vos cuando levantás un cuerpo el cuerpo hace... Pero no es... Pará, pará, que no es que habla. Los gases están saliendo por la boca. Claro. Cuando... Para mí es que habla. Normalmente, ¿qué hacen? Lo levantan de las piernas y de los brazos, contraen el abdomen y esos gases van a salir por algún lado. Entonces, ese aire que pasa por las cuerdas bocaladas es ruido. La primera vez que te pasó... No, te quedás duro. Te quedás todo. ¿Qué te va a pasar? Yo me cago encima. Te quedás duro. Claro, es tremendo lo que está contando este chavo. ¿Tenés pesadillas en algunos de los trabajos que hacés? No, yo jugaba a la escondida entre los ataúdes, así que te imaginas que estoy... O sea, jugaba a la escondida entre los ataúdes. ¿Te das cuenta? Es así. Necesito... Sé que es un gran mito, pero es uno de los grandes mitos, pero vos con tu conocimiento vas a poder dar por terminado esto, que es la idea de Disney congelado. Crioconservación. Crioconservación. ¿Existe? ¿Eso es posible? Existe, carísima. Hubo un intento acá en Argentina de armar una planta de crioconservación en Cañuelas con un amigo, con el licenciado Dauría, pero después quedó en la nada porque la gente no consume. Sería para un público muy selecto, es muy caro, igual que la plastinación. En realidad, la crioconservación la hacían pensando que el día de mañana cuando aparezca la cura de esa enfermedad te iban a curar, pero ¿te imaginas? Me curan a mí dentro de los 50 años y ya el teléfono existe mal, los autos vuelan, como que estás perdido en el tiempo, yo creo que... No, más vale morirse. Pero existe, o sea, existe la crioconservación, o sea, ¿te pueden congelar y revivirte? No sé. Claro, eso es lo que pasa por eso. Que te van a congelar te van a congelar, pero que te van a revivir, yo tengo mis dudas, pero bueno. Podría ser, porque si por un trasplante ese corazón lo vuelven a hacer funcionar, podrían... Con un golpecito. Podría, pero no sé. La heladera de la morgue ¿a cuántos grados está? ¿Vos qué dirigiste? Depende. Depende para que los quieras conservar. Yo la tengo a dos grados, nada más. Ah, mirá. No la tengo a bajocero. Bajocero sería para este plan de crioconservar. No, no, eso es 40, 50 bajocero. Ah, mucho más. Sí, porque el bajocero congela. Sí, lo que pasa es que también quema el tejido. Claro, claro. Yo he preparado los cuerpos que han quedado en el aconcagua, atrapados en la nieve y todo el rostro, toda la parte de la nariz y los pómulos, todo quemado, negro, 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 pero quemado por la nieve, por el frío. Claro. Dani, hay alguien que vos veas, alguien vivo, ¿eh? Que vos veas así, famoso, que yo que digas, che, este me gustaría a este. No, este tiene, viste que vos decís, hay gente que tiene el cuerpo perfecto o la cara, ¿no es? No, no. Te la mando, chico, la comisión. No, no, por favor. Pensamos lo mismo, no. Daniel, sos un campeón, gracias por este rato que te tomaste para conversar con nosotros. Realmente fue muy educativo, algo impresionante también, pero tengo mucha gente del otro lado muy, muy entusiasmada con tu participación en esta sección. No, gracias a ustedes, chicos. Daniel Carunchio, tanatólogo, embalsamador en el show de Pasaron Cosas. Seguinos a...